Buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por los que estáis ahí aguantando aún a pie del cañón. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Miguel Vargas. He sido miembro de la Ejecutiva de la Federación, pero actualmente no soy miembro de la Ejecutiva. Tengo que disculpar la ausencia de mis compañeros, que están en el primer Congreso Intersanitario Estatal de Estudiantes en Albacete. He venido porque aún mantengo con vinculación con ellos al ser miembro del Comité Político de la Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia. Y queremos también transmitiros el agradecimiento a Fernando, el promotor del evento, y a la universidad por invitarnos, porque nosotros exactamente no somos una asociación profesional, somos como pre-profesionales y estaremos encantados de venir siempre que nos invitéis. Para la Federación, un poco nosotros vamos a intentar dar una visión o qué necesidades tenemos para el futuro un poco global, ¿no? Así que realmente yo voy a coger cosas que se han dicho en la mesa de antes y en esta. Nosotros estamos ahora mismo haciendo desde el 2014, que iniciamos una estrategia de lanzamiento de la posición de los estudiantes de farmacia, estamos haciendo un grupo de trabajo para evaluar los 21 planes de estudios que tenemos ahora mismo, bueno, ya somos 22, para evaluar las diferencias, las disparidades y ver puntos de mejora, ver las fortalezas y poner a disposición de los debates que ahora mismo ya existen y desde el 2013 se están impulsando y contribuir a que, pues bueno, si en algún momento podemos ir avanzando, avanzar. Desde la Federación creemos firmemente que las universidades al final son instrumentos para la sociedad que tienen que solucionar las necesidades que la sociedad demanda, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo en la universidad nos estamos encontrando, analizando preliminarmente cómo está la situación de los estudios de farmacia, que se basan, sobre todo las que tienen más tradición de estudios, en una cantidad de créditos orientadas a que seamos profesionales del producto, no del paciente, y con una carga lectiva quizás a nuestro parecer excesiva de las químicas y las asignaturas básicas y una debilidad en cuanto a que no tenemos esa parte asistencial y que si tenemos algo lo tenemos muy tarde. Hay alguna facultad incluso que no tiene ni atención farmacéutica, antes he dicho que está adoptativa o en el último curso es que hay alguna facultad que ni la tiene en el plan de estudios, aunque tiene esa competencia recogida como un latiguillo en alguna asignatura, ¿no? Por lo tanto, si el 60% o el 80% de lo que demanda la sociedad de los farmacéuticos es la farmacia comunitaria, esto tiene que reflejarse tal cual en los planes de estudios y actualmente esto no es así. Y bueno, veis que aquí he puesto una referencia, una declaración de un informe de la Federación Internacional de Farmacia, que ya en el 98 hablaba de esto como una necesidad del futuro, en donde muchas veces nos estamos encontrando en debates que son reiterativos, todos diciendo lo mismo, qué importante es la atención farmacéutica, la asistencial, la comunitaria, pero al final aquí se trata de, por una parte los intereses de la universidad y por otra parte los intereses de la sociedad y una dificultad para cambiar lo que es el estatus quo actual, ¿no? Y en eso pues estamos intentando hacer presión y felicito a las universidades que, como no nacen con esas mochilas que llevan las universidades de toda la vida, pues pueden dar un paso adelante y atreverse a innovar. Y también, pues bueno, a la Universidad Francisco de Vitoria por este encuentro magnífico que nos permite poner negro sobre blanco estos problemas. Un problema también serio, aunque a nosotros no nos afecten los 3 más 2, es que cuando Bolonia, el espíritu de Bolonia, que negro sobre blanco en el papel es ideal, el problema que nos planteamos es que, en teoría, era para solucionar disparidad disparidad de capacidades o disparidad de formación en cuanto a los farmacéuticos, ¿no? Y creemos que para el futuro debe solucionarse eso, que con Bolonia se perdió esa oportunidad, porque vamos a ver, tenemos planes de estudios con una formación obligatoria básica que debe ser, en teoría, homologable a casi todas las universidades y resulta que hay incompatibilidades dentro de las ramas, ya no te digo dentro de las ramas del conocimiento de ciencias de la salud, entre carreras, pero sí entre universidades grandes disparidades, hasta el punto que cuando España empezó a emitir sus planes de estudios, Alemania hubo un tiempo que estuvo muy tozuda en no reconocer dentro del espacio de Bolonia a los titulares de farmacia, porque el plan de estudios era muy diferente. Entonces, es una cosa que para el futuro debemos aprovechar. Cuando se vuelva a hacer este debate, cuando se abra de verdad este melón otra vez, que será como arrancarle una muerla a un paciente si fuéramos dentistas, hay que aprovechar de verdad la oportunidad. Por lo tanto, bueno, estas jornadas vienen al pelo, vienen al pelo de reconocer todas las cantidades también de farmacéuticos que pueden estar en cualquier lugar. Bueno, yo incluso he conocido farmacéuticos que están en empresas de ingeniería, en empresas de gestión de residuos, en un montón de sitios. Yo lo que quiero decir con todo esto, sin despreciar, perdonad mi atrevimiento, es que soy un poco novato en este tipo de foros, a muchas de las especialidades o de las profesiones, todos queremos reflejar, como decía un profesor, todos queremos reflejar en el grado, todos queremos cambiar el grado, pero al final el grado tiene que reflejar lo que demanda la sociedad. Y, bueno, si necesitamos luego mejorar nuestra formación, ahí están las especialidades, ahí están los másteres y ahí está la formación que pueda dar el Consejo General o cualquier tipo de organismo. Pero, de verdad, lo que hay que reflejar es el futuro de la farmacia, que es la comunitaria, como se dijo en Córdoba, todas estas declaraciones que están saliendo, como ha dicho antes esta mañana el tesorero del Consejo. Todo esto es lo que tenemos nosotros que meter en nuestros planes de estudio. Y tenemos que hacerlo también, aunque cada sector y cada profesión tenga sus demandas, y a eso ya voy con la conclusión, para cedirme al tiempo, aunque cada profesión y cada sector, yo oí antes a la profesora de la industria, es verdad que estaría muy bien tener las prácticas también en industria. De hecho, hay algunas facultades que te permiten hacer prácticas en empresas fuera de lo que es las tuteladas. Pero, claro, el problema es que tampoco tanta industria. Yo no sé si hay para… Si fuera obligatorio ir a industria, no sé si para todos habría una empresa que nos ubicara. Entonces, hay que ver el encaje, hay que poder el modelo que tenemos de farmacia en España y la realidad de las demandas que hay. Por eso quería decir que tenemos que centrarnos en la farmacia hospitalaria, que tenemos que orientarnos, es la opinión de nuestra federación, en pasar de ser lo que aún nos están formando en la mayoría de universidades, de un farmacéutico centrado en el producto a ser un farmacéutico centrado en el paciente. Y si no lo hacemos, corremos un riesgo. Y con esto también me gustaría hacer un análisis que estamos sacando ahora al grupo de trabajo. Y es que ahora mismo hay 22 facultades en farmacia en LIZA. Muchas de ellas incluso van a sacar ahora, creo que son dos facultades que van a ahora tener promoción. Y hay tres más que dentro de un curso tendrán una primera promoción de farmacéuticos. Vamos a empezar ya, y ya se está notando en las estadísticas del Consejo, la tasa de absorción del mercado laboral de los egresados de la universidad. Estamos viendo ya saturación de farmacéuticos. Y el farmacéutico es una formación muy cara para el Estado o muy cara para nuestros padres que pagan nuestros impuestos. Ya vayamos a la pública o pagamos directamente en una universidad privada. Y, por lo tanto, la universidad o se plantea para empezar números clausus para optimizar las demandas de farmacéuticos. Y dos, si no se actualizan las demandas de la sociedad, podríamos estar hablando en un futuro muy cercano de que competencias de servicios que queremos impulsar desde la sociedad civil organizada farmacéutica, la acaben haciendo otros profesionales que están en centros con acceso a los historiales clínicos, que tienen acceso al paciente y que tienen acceso a una serie de informaciones y a una serie de servicios que ya los podrían estar ofertando y nosotros no, porque somos un apéndice privado con unos intereses. Y tenemos que ser conscientes de las amenazas de no dar un paso adelante desde las universidades y de los farmacéuticos. Tenemos que ser conscientes de creérnoslo y de reivindicar nuestro papel en el modelo sanitario. Nada más. Muchas gracias a todos. Quería disculparme un momento porque me voy a tener que ir porque me voy al bacete también y ya llego casi al tren. Así que muchas gracias. Y estoy seguro que si alguno quiere contactar, sé que hay algún estudiante por aquí, vuestra universidad no está integrada en nuestra federación, solo integramos de momento a 11 facultades de 22. Y bueno, si estáis interesados en la federación, ya seáis participantes en el foro como asociaciones o estudiantes, pues tenéis nuestro contacto y seréis bienvenidos. Gracias. Gracias.